Mi comunidad de Fat Racers ya tenemos precios equipamiento oficial para el Toyota Camry 2025 para México Yo soy Franz, comencemos El nuevo Toyota Camry 2025 ya está a nada de llegar a México manteniendo parte de la esencia de la generación que está terminando pero redefiniendo muchas líneas simplemente luce futurista y elegante y tendremos variantes en parrillas y rines dependiendo la variante eso sí, montaremos rines de 16 pulgadas en la versión de entrada y 18 pulgadas para las demás versiones al interior montaremos para la primera versión un clúster semidigital mismo que vemos actualmente en RAV4 con pantalla de 7 pulgadas y las demás versiones ya montarán el clúster completamente digital la versión de entrada tiene pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico y las demás versiones tendrán pantalla de 12.3 pulgadas desde la versión de entrada ya tenemos aire acondicionado doble zona con salidas traseras modos de manejo, freno electrónico con autohol, montero de presión de llantas, cargador inalámbrico puertos USB tipo C para primera y segunda fila entre otros más las versiones intermedias de tope de gama tendrán dependiendo asientos con ajustes electrónicos de soporte lumbar, techo panorámico, volante forrado en piel y calefactable asientos en piel real, mejor sistema de iluminación, pedales en aluminio entre otros detalles más en cuanto a motorización únicamente será híbrido montando un 4 cilindros 2.5 litros de 184 caballos de fuerza y 163 libras-pie de torque junto al motor eléctrico de 134 caballos y 153 libras-pie de torque con baterías de litio que en modo híbrido nos entregan hasta 232 caballos de fuerza, nada despreciable y mantenemos caja automática de 8 cambios con modo eco normal y sport las medidas serán de 4.91 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 1.45 metros de altura con una capacidad de cajuala de 427 litros compitiendo actualmente contra Honda Accord híbrido e indirectamente contra Nissan Altima, Chiray Aris 8 y Vestum V70 tendremos 4 versiones, todas híbridas y los precios con los que estará llegando a México serán de 599.900 para la LE, 679.900 para la XSE, 689.900 para la XSE Bitono y 734.900 para la XLE finalmente para seguridad no escatiman y para todas las versiones asistente de mantenimiento de carril, asistente de trazado de carril, alerta de cambio de carril, luces altas automáticas control bolos de A crucero adaptativo, control de estabilidad de tracción, asistente de subida, cámara de reversa alerta de tráfico cruzado, asistente de salida segura y monitoreo de punto ciego pero yo les pregunto, ¿ustedes ya quieren verlo en las calles mexicanas? los leo en los comentarios yo fui Franz, pásenla excelente yo fui Franz, pásenla excelente